Se ha demostrado que algunos tratamientos láser, fraccionales, que se utilizan para el fotoenvejecimiento, también disminuyen la aparición de keratosis actínicas, que es un precáncer de piel. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia de que aumente el riesgo. Sí que es cierto que después de procedimientos cosméticos como la luz intensa pulsada o el láser, hay una cierta inflamación en la piel y esta inflamación, si nos exponemos a la radiación ultravioleta, hay riesgo de pigmentación, por tanto, de que vuelvan a aparecer manchas y por eso se recomienda una muy estricta fotoprotección después de estos procedimientos cosméticos.